15 casetas y más de 30 presentaciones, tertulias y encuentros con autores con el libro como protagonista. La próxima semana Zocodober volverá a convertirse en el centro de la literatura en una nueva edición de la Feria del Libro. José Julián Uceta, Fernando Lallana, Carlos Rodrigo o Enrique Sánchez Lubián son algunos de los nombres de escritores que presentarán sus obras durante la próxima semana en una nueva edición de la Feria del Libro. Escritores toledanos que se darán cita del 11 al 15 de mayo en la Plaza de Zocodober y que compartirán espacio con otras actividades como recitales, talleres, tertulias, encuentros e incluso actuaciones musicales a cargo de la Escuela Municipal de Música. Todo para hacer de Toledo un año más el epicentro de la cultura y la lectura. Todas estas oportunidades van a poder verse, plasmarse, disfrutar en nuestra plaza emblemática de Zocodober convertida en el gran bazar literario con la Feria del Libro. Un espacio en el que mostrar también, como no puede ser de otra forma, nuestro reconocimiento y el apoyo a los escritores y a las escritoras toledanas. Es la decimoséptima edición de la Feria del Libro que se organiza en colaboración con la Asociación de Libreros de Toledo. Una cita con la literatura en la que se instalarán 15 casetas con una importante presencia de editoriales y autores toledanos y en la que se quiere incentivar en este hábito a los jóvenes y niños. Un año sin prácticamente restricciones sanitarias que se espera tenga una gran acogida. Creemos que vamos a tener una acogida bastante similar a las del año pasado porque tenemos un programa muchísimo más potente y porque además tenemos una concienciación no más laxa en las medidas de seguridad y de higiene pero sí dio un poco más tranquilidad a la hora de relacionarnos unos con los otros. Animan a todos los toledanos a que participen de esta cita con la literatura. Y es que cuando leemos aprendemos a entender a quienes piensan de manera diferente. Descubrimos nuevos mundos y realidades que nos enriquecen. Una manera de viajar sin salir de nuestra casa y de sentirnos libres.